Bien, vamos a dejar todo esto de lado, porque vamos a adentrarnos a los Juegos Ode Sur ASU 2022, el Team Paraguay que está brillando con luces propias. Amalia, vos sabés que ya tenemos tres medallas de oro. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellas dos, porque realmente les van de tanto el nombre de Paraguay y yo no quiero dar más preámbulo para recibirla. Erika y Agua, Marina, Nata, ¿cómo estás? Contanos. Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo a Marcelo también para todos los televidentes. Y bueno, qué privilegio poder compartir primeramente con Agua Marina Espínola, nuestra campeona en ciclismo. Fíjense, la medalla de oro que se queda acá en Paraguay. Bueno, Agua Marina, antes que nada, muy buenos días y muchísimas felicidades. Muy buenos días, muchísimas gracias por venir, por estar acá a saludarnos y bueno, mostrar este apoyo también para las atletas. Bueno, ¿qué se siente despertarse hoy y encontrar esto ahí? No sé si en tu mesita de lujo, ¿dónde dejaste tu medalla? Sí, bueno, mi mesita tal cual. Esta mañana, la verdad que lo primero que hice fue cuando me desperté, fue mirar en mi mesa y decir, bueno, wow, sí fue real. Porque, bueno, realmente fue un sueño hecho realidad. Bueno, decime, el sabor que se siente, imagino, es realmente especial porque algo que se destaca es la respuesta de los paraguayos que están yendo a ver todas las competencias. Y bueno, tu festejo más que nada fue ir y abrazar al día a todo el público que estaba presente. Sí, tal cual. Realmente fue lo primero que hice cuando cantaron los tiempos y supe que había ganado, o sea, agarré mi bandera y, bueno, saludar a la gente, ir a saludar a mi mamá que estaba ahí, bueno, por primera vez viéndome competir. Así que, bueno, fue muy, muy lindo. ¿Qué, por ejemplo, te dijo tu mamá o qué le dijiste en ese momento cuando supiste que ganaste el lujo? Bueno, ella me vino, te dije, se me murió, o sea, disfrutaba, felicidad. Ella estaba muy, muy feliz. Hola, ¿cómo viviste, digamos, los momentos previos también a esta competencia? Mucha concentración, me imagino también toda la preparación que implica para llegar en óptimas condiciones. Sí, realmente, bueno, más que nada muchos nervios. Bueno, obviamente, sí, yo me preparé mucho, había tenido esta competencia en mente por meses y, bueno, al final cuando más cerca estás es cuando más miedo tenés, cuando empezabas de dudar, uy, si hice bien, si no esto, si no me faltó, si no estoy muy... Bueno, en fin, muchísimas dudas, pero, bueno, realmente tuve muchísima contención, mucho apoyo. Bueno, el Comité Olímpico me pone a disposición nuestra, todo un equipo multidisciplinario que, bueno, se ocupó de nosotros, mi psicólogo especialmente, que, qué sé yo, me decía cualquier día de la semana, cualquier hora para llamarme, que no haya problemas. Entonces, bueno, todo eso realmente sumó muchísimo y el sentir que tenés eso y decir, pucha, hay tanta gente detrás mío, es que esto se lo merecen y, bueno, eso realmente fue algo muy clave para poder conseguir todo esto. Me imagino que estabas mentalizada en dejar lo más alto posible el nombre de Paraguay, teniendo en cuenta que somos locales, ¿verdad? Sí, tal cual, o sea, ya es el primer momento que me enteré que, bueno, Aosu iba a ser acá, obviamente, fue ya, bueno, es que esta es tu oportunidad, Aosu, acá es donde tenés que, bueno, tenés que demostrar por qué estuviste batallando y luchando todos estos años y, bueno, era un objetivo, como dije, que fui preparando con meses y, bueno, hasta iría con años. En plena competencia, cuando vas pasando y escuchás que todo el mundo te empieza a alentar, 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 ¿se puede decir que te da esa dosis de adrenalina o de energía extra para seguir esforzándote más y quitar de la mente, digamos, la fatiga o el cansado? Sí, definitivamente, ahí es donde decís, me vas a casar todo el mundo, acá tengo que dar todo, están ellos, vinieron a verme, así que realmente es algo muy especial y muy lindo y, obviamente, muy, muy importante para nosotros estar, que bueno, tenerles a todos ahí con nosotros. ¿Cómo vas a celebrar esto? ¿Cómo vas a festejar? ¿Tenés planeado hacer algo con la familia? No sé, un almuerzo, una cena, una reunión con los amigos. Sí, bueno, definitivamente queda pendiente una cena con mi familia, bueno, también con amigos que obviamente estuvieron mucho tiempo y, bueno, por sobre todo, nada, simplemente disfrutar este momento de, bueno, tranquilidad, ir a un, bueno, por lo que me gusta comer de repente, que, bueno, a veces si no, ahora no, y, bueno, esta vez creo que ahora sí es el momento y, pero bueno, mañana tenemos otra, otra competición ya con las chicas y, bueno, vamos a estar a full para eso. ¿Nata? ¿Un lugar especial donde vas a colocar esta medalla? Estoy pensando todavía, sí, sí. Te escucho, Marcelo. Sí, Nata, si de por ahí podemos hablar con Agua Marina, Letras Nadaz, de por ahí nuestras preguntas, más que nada para hacer más, más cómoda la charla sería genial, porque hay que decir una cosa también, Amalia Televidentes, de que hoy en día toda la modalidad que va fuera del fútbol, hablo de los deportes que se están disputando hoy, tienen visibilidad. Ella me escucha. Hola, Agua Marina, ¿cómo te va, Marcelo Mongelos? Te saludo antes que nada desde acá. Nuestro reconocimiento, el honor realmente de tener una campeona como vos. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, muchas gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Me alegro. Agua Marina, le decía, Nata, hoy ustedes son mucho más visibles, gracias a Ode Sur ASUS 2022, pero hay una historia de Agua Marina anterior a esta y queremos apuntar un poco a eso, de dónde sos, tenés hermanos, cuántos son, cómo fue tu vida antes de llegar a esta medalla de oro aquí en Asunción, por favor. Bueno, sí, tal cual. Bueno, yo vengo de San Antonio, bueno, crecí en una familia súper humilde y, bueno, tengo una hermana mayor que fue creo que la que también hizo muchísimo para que yo pueda estar acá. O sea, fue la que dijo que como que convenció a mis papás porque, bueno, yo empecé con 14 años, era muy jovencita y, tipo, la gente lo único que veía y le decía a mi mamá es cómo le dejabas a tu hija salir en la bici, es demasiado peligroso. A mi papá tampoco no le gustaba mucho porque, claro, su hija, su nena estaba en la calle, pero, bueno, ella ayudó muchísimo a que, bueno, mis padres puedan comprender y puedan decir, o sea, entender que, bueno, yo estaba haciendo un deporte que era algo bueno, que me iba a enfocar a, bueno, a conseguir cosas y fue así definitivamente y creo que eso fue lo que hizo que esté acá hoy día. ¿Y cuándo arrancaste oficialmente en el mundo del ciclismo? Bueno, empecé a los 14 años, pero, bueno, digamos que empecé a tomar en serio, a decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y quiero llegar a grandes cosas. Cuando tenía como 18, 19, bueno, luego tuve la oportunidad de ir al extranjero, de, bueno, de competir en el exterior, de seguir mejorando y, bueno, creo que eso fue el salto que, o sea, bueno, fue lo que me ayudó a dar este salto. Llevo, bueno, ya llevo varios años compitiendo temporadas en Europa, haciendo, bueno, con equipos y dando simplemente lo mejor de mí, o sea, fue lo que también me llevó a estar en Tokio y, bueno, ahora me hace soñar con llegar a París y hacer aún una mejor actuación de la que, bueno, fue Tokio. A eso iba. Guamarina, felicidades y gracias por dejar esa medalla aquí en nuestro país. Ahora el siguiente paso es, entonces, París, a prepararnos para allí. Bueno, ahora ya con esto conseguimos la clasificación a Santiago. Así que, bueno, tengo que, la preparación ahora mismo sería para Santiago. Bueno, ya va a ser mucho más difícil. Hay países también mucho más importantes, países de potencia como Estados Unidos, Canadá, que obviamente siempre ponen la vara muy, muy alta, tienes atletas de nivel mundial. Así que, bueno, la idea sería poder competir, hacer un buen papel en medio de esos atletas y, bueno, y obviamente conseguir un cupo, como dije, para París. Guamarina, acá somos bastante curiosos. Ya te cuento. Estamos aprovechando que el país entero te está viendo y vamos a preguntar. Decías hace un ratito de que vos te privabas mucho en cuanto a la alimentación, por sobre todas las cosas, para regirte a esta competencia tan importante que te hizo tener ese oro hoy colgado en el cuello. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que vas a ir a atropellar, entre comillas, hoy, que de por ahí tenés libre? Bueno, al final, más que nada, es siempre ir cuidando, ¿verdad? Los horarios de las comidas. Bueno, como dije, a veces, bueno, comer un pedacito nomás de esto. La verdad que creo que una parte clave en los últimos años fue saber cuándo conocerme un poco más. Así que digamos que me privo mucho menos, simplemente, bueno, me cuido nada más. ¿Qué voy a atropellar? Bueno, de repente soy muy dulcera, así que obviamente algún helado, alguna torta. Aunque siempre, como te dije, ay, luego en mi alimentación, un poco ya mentira, si no, nunca como, ¿verdad? Pero bueno, creo que ayer al terminar la carrera, lo primero que fue, la verdad que no quería tomar mi proteína, quería agarrar, comer un postre. Así que nada, fue muy cómico porque yo ya estaba ahí a ver qué puedo comer acá. Bueno, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones, y que sigas realmente disfrutando de esto que es merecido y con esa sonrisota que tenés. Muchísimas gracias por estar ahí. Y gracias a ustedes por, bueno, por el apoyo y por el contacto. Gracias a Guamarina, la gente que se presenta ahí también. Nata, muchísimas gracias por este contacto y por esta historia de vida, ¿sí? A ustedes, compañeros. Hasta luego, señor. Entonces, Oriunda, ella de la ciudad de San Antonio. Queda ya la medalla para San Antonio. Y vamos a esperar a Erika, que está ahora en otros contactos, pero ya más adelante con Nata va a conversar.